Música Día con día en mi mente siempre está Siento un vacío tan difícil de llenar No sé qué hacer para olvidar No sé qué hacer si tú no estás Día con día desespero más y más Pero es inútil, se fue de la ciudad Nadie me puede consolar Solo mi herida tú sanarás Voy a pintar un corazón ¿Dónde estuvimos tú y yo? Si un día piensas regresar Amor contigo y esperar No sé qué hacer si tú no estás 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 Gracias. Gracias.